Un joven resultó herido de bala en un hecho ocurrido la noche del pasado domingo en el sector Villaflores del municipio de Saicedo, provincia de Hermanas Mirabal. Se trata de Ramón Antonio Rosario, 36 años, residente en el distrito municipal Las Lagunas del municipio de Moca. Después, el mismo borracho, confundió con Maggi, se retiró como 10 metros más, un montón, se paró y empezó a tirar el tiro a lo loco, se me pegó una. ¿Un solo disparo se te pegó? Tiro a él. ¿A dónde te disparó? El femo. El femo. ¿Tiene nombre tú de quién? ¿Sabes tú quién fue? Sí. ¿O no? ¿No sabes? Ok. ¿Cómo acero fue eso? A las otras. ¿Dónde? A las otras. Rosario se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público Dr. Pacasio Toribio Piantini, del municipio de Saicedo, tras presentar herida por arma de fuego en la pierna derecha. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!